Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sor Amparo Arredondo y hoy te traigo un nuevo video. En esta ocasión te traigo un memorama para compartir con los estudiantes o en familia de manera muy divertida. Puedes descargar el archivo editable y el juego, solo tienes que observar el video para que anotes el código y puedas abrir el archivo. También puedes observar el proceso creativo para que aprendas a hacerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.